Gracias. 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 Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Continuamos con estas transmisiones en vivo y en directo. Torneo Panamericano. El debut de Dani Moreno aquí en Argentina. Espero compartamos las transmisiones. Gracias. Bueno, ya se prepara Dani Moreno, representante de Longoni Quest, de Megavillar.com, uno de los representantes. Bueno, ya se viene Gabriel Sánchez y Mauricio Gutiérrez. Transmisión a través de Mayonesa Transmi. Julián Morales va ganando 2 a 1. Gracias. 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 Acá, nada rompia se pulga... de偿otres... no no hay no hay veo cargadores desocupados no, no da pa rappe no le da porque si la mueve ahí me descontrola ¿cómo? porque si la mueve ahí acá hay uno pa pid... Eso es mi rey, gracias Vamos mi rey con todo Gracias 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 Bueno ya se viene Dani Moreno señores Vamos todos a compartir Como siempre llevándoles a ustedes estas partidas A través del canal de Youtube también señores Gracias 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 Hola que tal amigos Los saludo nuevamente En esta ocasión entregándoles lo que esperaba el maestro Dani Moreno En su primera aparición Mendoza Argentina Torneo Panamericano de Yara Tres Bandas Mendoza Argentina 2024 Colombia Chile El maestro Dani Moreno ¿Tilme? 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 y de verónimo no pues el maestro Luis Martínez no está por acá con nosotros luego el Alfonso Castañeda deseándole la mejor suerte a Dani Guillermo María Pérez Abril hola buenas noches aquí siguiendo es como le fue a sus grupos Guillermo le cuento que el maestro Álvaro Jaramillo debe mañana reponerse de una derrota el día de hoy ganar dos partidos obligados al igual que este su servidor Carlos Araque y bueno por otra parte tenemos en los 38 directamente a José Juan García a Daniel Morales a John Frey Martínez quien más se me escapa por ahí Uber Cataño Uber Cataño y ahí vamos en carrera vamos en carrera los colombianos todos vivos aún algunos pendientes para la mañana retomar y ajustar los talles que hoy no se hicieron bien y Dios primero estemos todos en la fiesta de los finalistas gracias por su saludo maestro Rubén Alfonso Castañeda gran amigo que hace mucho que hace mucho por nosotros los villaristas de Colombia Juan Carlos Moreno García saludo desde Colombia viendo al sobrino Ani muy bien recuerden compartir la transmisión apoyen nos transmitiendo compartiendo para que esta señal llegue a muchos más seguidores actualizamos el marcador al cierre de la segunda entrada entrada número 3 el marcador 3-1 a favor de Dani Moreno Alexander Salazar pues ese es el clásico que les estoy recordando que puede que se nos dé en el cierre de esta jornada de Villar en esta primera jornada de Villar que puede darnos la la linda partida entre Alexander Salazar de Colombia contra Daniel Moreno ganando esta partida se haría ese gran encuentro entre dos colombianos muy fuertes ambos Villares del Ruedo ubicado en la carrera 28-8 71 tercer piso Cali Colombia Colombia Hollywood Villar Club ubicado en la carrera novena número 13-76 de Funza Villar Store tienda tienda de productos de Villar marca teórica muy contacto 58-42-46 3-37-7-32 Daniel Reyes Luxury Villar camisetas camisetas para Villar 3-10-2-33 36-36 Jorge Londoño el primero el ganador de esa partida entre Salazar y Dani dándose pues el ganador estaría en la fiesta de los 32 el segundo a jugar mañana su tercer encuentro para buscar esa clasificación como segundo del grupo no sé realmente qué delegación esté preparada para los Estados Unidos y no el maestro Luis Martínez no vino para esta gira con todo tour con sur bueno vemos a Dani Moreno usando su extensión haciendo uso de su herramienta pero se le escapa por poco esa jugada caprichosa marcador actualizamos el marcador al cierre de la entrada número 4 apertura apertura de la quinta 5 para Ari Moreno una para el amigo Silva de Chile punto para Silva en ese momento en ese momento Virgilio López Virgilio López estas partidas están organizadas en la fase de grupo para 30 carambolas en 35 entradas punto para Daniel Moreno 5 5 2 el marcador el cierre de la quinta entrada si señores conecta nuevamente el maestro Dani Moreno sigue sólido en el Virgilio Pesqué, buen jugador en colombiano Oscar Mario Murcia, buenas noches, gracias por la transmisión podrían poner la publicidad que no tape la mesa por favor, claro que sí amigo Busca un instalador de mesas de guiar, te recomendamos Gonzalo Carvajal, contacto 304-24-6066 sexto punto en esta entrada para el maestro Dani Moreno Tacos de Villarraíz Tacos de calidad, vivos a nivel nacional 322-276-75-38 Maestro Carlito Gómez los atenderá con mucho gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Son mesas que le han metido mucho cariño, mucho empeño, mucha tecnología para que estén a punto para la competencia. Gracias. Punto para Dani Moreno. Superstar Accesorio Mesas de Villarreal, contáctenos, 321-642-5000. Cuenta, cero, cero. Gracias. 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 en la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita. Sí, señor, así mismo es, son mesas con toda la tecnología para que rindan de la mejor calidad. Gracias. Vemos al maestro Silva un poco enredado, un poco complicado con esta jugada que le ha dejado el maestro Daniel Moreno. Actualizamos el marcador al cierre de la entrada 11. 15 para Daniel Moreno, 2 para el maestro Silva. Gracias. 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 Bueno, qué tal amigos, continuamos entonces con esta partida. Bueno, Carlitos tiene una gran similitud el deportista de Chile a Dee Jasper, ¿no? Bueno, físicamente de pronto lo dice Alvarito, Rodolfo Silva, amigo chileno. Gracias. 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 y con el prefecto de parte de Ani Moreno. No se vaya a serenar, ya estamos más de uno de nosotros con síntomas como de resfriado, el clima nos ha aporreado un poco, pero bueno, aquí estamos con toda la actitud, asumiendo este compromiso. Hay que madrugar por ese carro. ¿Cierto? Gracias. 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 Tenemos cinco carambolitas por parte del maestro Silva que se sacó un poco en el marcador. Gracias. 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 Ya le comento cómo va Julián Morales en este momento. Julián llega a 25 a 15 arriba en el marcador. teaser. 182, programa 17. . . . . Le cuento al maldito que esta temperatura está causando estragos. Sí, hay muchos jugadores así como yo, con un poco de malestar, con un poco de gripe, rostros de garganta, en fin. Un día en el que tendremos que cuidarnos esta noche bastante para mañana amanecer mejorcito. Dani Moreno conectando con mano cambiada, teniendo otro punto más. Falla el maestro Daniel Morales en este momento, quedándose corto en esa cabaña. Tres puntos más para veinte carambolas. Veinte, nueve el marcador en estos momentos, a la apertura de la entrada diecisiete. Gracias. 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 Dani Moreno por Colombia. Vamos a ir saludando a todos nuestros amigos que se conectan a través de YouTube. Ramón Sandoval de México, comparte la transmisión, ciento treinta personas conectadas. Gracias. Fernando González dice. Fernando González dice. Vamos Dani. Co, 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 co. Significa Colombia. Se queda corto en esa jugada. Bueno. Creo que en estas mesas esa jugada allí de abierto se queda uno bastante corto. Ciento ochenta y tres personas conectadas por Facebook. Hay treinta personas que aún no siguen la página. Así que todos a seguir la página, señores. Bueno. Dieciocho trece marcador. Mauricio Gutiérrez frente a Gabriel Sánchez. Dieciocho trece frente a Gabriel Sánchez. Mauricio Gutiérrez de Colombia. Sí. Mejores sí están. Pero unas con otras. ¿Me entiendes? Es decir, en las de Chile queda uno corto en algunas jugadas. Pero el golpe era más, al ponerla a rodar, rodaban un poco mejor. Pero aquí sí, los ángulos varían un poquito. Como a veces estira, como a veces recorta. Entonces, para mi parecer. En ciertas mesas, no en todas. Bueno, en esta mesa yo la veo buena. En otras mesas alarga hacia la corta. ¿Sí? Va estirando un poco. Bueno, veintiuno, doce el marcador. Va nuestro amigo Rodolfo Silva, de Chile. Jugada de pase bola. Con efecto uno. Efecto arriba. Para que caiga. Sí, señor. Va a ser buena. Sí, señor. Carambola número trece. Esa es la primera partida de Dani Moreno. Ya se viene Dani Moreno y Alexander Salazar. Señores, qué partida la que tenemos. En vivo e indirecto por Villar en casa. Recuerde, Tornado Internacional Feria de las Flores. Ya casi se viene en agosto. Ya casi. Eso es mejor dicho. En cualquier momento estaremos en Medellín. Feria de las Flores. Muchas gracias. Gracias, veremos. Muy buenas tardinas. bueno 21.13 estamos en la entrada número 18 jugando a más de mil Dani Moreno soltando muy bien esa bolita excelente el punto de Dani Moreno llegando a su carambola número 22 otro buen punto para Dani Moreno para 23 sí señor otro buen punto para 24 vamos a ver mire que calidad de jugada por parte de Dani Moreno excelente punto para 25 no estaba nada fácil no, falta con Dani Moreno así es Rubén Alfonso Castañeda un saludo muy especial mire como avanza esa bolita para 26 una pequeña rodada y la avanza demasiado queda largo en esa jugada Dani Moreno 5 carambolas para 26 26-3 el marcador estamos en la entrada número 19 Gordis Gordis se va largo en esa jugada semi corrido deportista Silva y le quedan 4 puntos a Dani Moreno mire lo que le queda lo que le gusta a Dani Moreno una cabaña fácil cómoda punto número 27 punto número 27 20-18 20-18 marcador entre Gabriel Sánchez y Mauricio Gutiérrez que linda jugada de tabla jugada de tabla como dicen los mexicanos sí señor sí señor qué talento el que tiene Dani Moreno ya se viene Dani Moreno Alexander Salazar para alquilar balcón otra buena carambola sí señor perfecto punto juega por la última match point para Dani Moreno recordemos que esta transmisión es patrocinada por Master Club Villares en la ciudad de Medellín sí señor sí señor va a ser buena se va a quedar corto o va a ser buena no se queda corto se queda corto Dani Moreno agradecer también a Club Academia Villares Colombia en Bogotá ubicada en la carrera 15 número 51-89 sí señor buen punto por parte ay mire cómo se queda corto increíble ya contada con ella el deportista Rodolfo Silva agradecer a Postmanager en la ciudad de Bogotá ubicada precisamente en la carrera 15-72-62 oficina 204 y 205 jugada de tornillo por parte de Dani Moreno creo que va a ser buena sí señor va a ser perfecto ese punto también se le va increíble increíble cómo se le va esa jugada a Dani Moreno no lo puede creer se preocupa es por el promedio Dani Moreno bueno agradecemos a Gonzalo Carvajal comuníquese al 300-424-6066 un técnico de lujo se lo recomiendo gracias por elressabot en la carrera 15-72-62-6066-76-213-62-63-68-61-62- percháro-560-ML-6060-61-6032-61-60-61-6022-73-62-62-702-62-69-6021-cü-62-602-63-52-52-6021-60-32-55-68-1-702-62-350-63-61-100-64-72-56-8-62-54-6043-68-62-62-5050-62-60.41-61-6061-60-64-61-60-63-41-60-86-62-601-60-63-67-600-64-61-60-62-6024-61-60-64-72-76-62-602-62-60601-60-64-65- sharing-c- Se queda corto en esa jugada Dani Moreno también, se le molesta porque sabe que el promedio cuenta. Gracias. 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 se queda largo en esa jugada 24-19 va ganando Mauricio Gutiérrez a Gabriel Sánchez el famoso ojitos ay mire esa jugada de suerte por parte de Dani Moreno concreta así su punto número 30 llegando con bola amarilla es decir que no hay contrasalida agradeciendo a todos los que se conectaron con Villar en casa Dios los bendiga ya se viene Alexander Salazar y Dani Moreno en 20 entradas Dani Moreno hace las 30 promedio de 1.500 para Dani Moreno Alex, usted vuelve aquí buena papi antes no le hubieron más entradas gracias